No ha ido la alta, ahí primero que vamos al oficial exhorto y luego procedemos con el aseguramiento y el acta correspondiente. ¿Son todos ambulantes? Es ambulante, es ambulante, pero en toda la ciudad. Si vamos a números, se levantan un total de 220 actas por lo general cada semana. Entonces de esto es un... ¿Es un... no, es un... no, en general. Pero a lo que voy es que el número, si son de 220 a 240 semanales las actas, nada más es un número reducido de 30 a 40 por semana de comerciante en la vía pública. El otro restante, el que sí vamos, no se han acercado a lo que es Alesare, a momento económico, es el comercio que está en lo formal, vamos, en lo que es en lo particular. Ahí sí se levantan por semana de 100 a 120 actas semanales por falta de constancia de licencia de funcionamiento. ¿Y es grave la reincidencia en el tema de este 40% de estos 40 actos? No, es mínimo. Ya que son reincidentes, serán algunos de 5 a 10. Los demás son gente que se quiere autoemplear para poder llevar algo más de sustento a sus automistas. Los partículas los exhortamos a que acerquen a lo que es la ventanilla única, a lo que es al... para sobre este tornado a las conectividades económicas. Entonces sí, es mínimo el que es el reincidente, de 5 a 10, pero lo demás sí es de nuevo, nuevo que se están instalando, que quieren salir adelante. En el caso de estos de formales, digamos, porque están establecidos, ¿qué tal antes es la reincidencia? Ahí sí, ahí se forman por falta de refrendos. Las actas se levantan por falta de refrendos o por falta de las mismas licencias de constancias, pero sí, por la incidencia, sí son de unos 30, 40 que no quieren acercarse a lo que es Alesare. ¿Y cuántas sanciones o cuántas, digamos, actas ya y sancionatorias podría decirse que se levantan por este concepto de que no quieren acercarse a lo que es Alesare? Son de 30 a 40, vamos, pero eso es... eso no es que lo hagamos por semana. Salen por semana, ¿verdad? Pero como hay mucho el converso que hay, entonces sí, esto lo checamos cada mes, mes y medio, el que es reincidente, vamos, ahí se van... Ahí vamos, sí, haciendo un corte, sí. Gracias, sí, porque él decía que los ambulantes eran de un problema. No, sí, sí, hay que los ambulantes, pero creo que es el incidente. Gracias.